Vale, pues buenas tardes a todos, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a comentar el diario de desarrollo, entre comillas, de Cruiser Kings 3. Se ha lanzado un nuevo hotfix, siguiendo el parche 1.1, que por lo que me ha llegado un poquito de feedback de la gente, pues la idea es un poquito más tonda de lo que debería. Y el juego se está haciendo un poquito más fácil, ¿vale? Supongo que al no haber tantos bugs, al no haber tantos problemas, el juego se está haciendo bastante más fácil para la gente. Pero bueno, han sacado un hotfix, la 1.1.2, que corrige algunos de los problemas que ya había presentes en la 1.1.1, que es el parche que nos llegó hace unos pocos días. Y las correcciones de bugs son las siguientes, ¿vale? Se han arreglado las doctrinas dominadas por los chicos o las chicas, que bloqueaban todas las reclamaciones de los otros reinos, en vez de solo las reclamaciones implícitas. Esto decían, esto es importante, más allá de lo que podéis pensar, porque daba la impresión de que había habido un nerfeo muy muy grande, un nerfeo considerablemente grande, al juego de coronas, ¿vale? El juego de coronas de hacer matrimonios, en el sentido de que tú te casabas con una mujer o con un hombre que tenía reclamaciones y asesinabas a todos los que iban delante de él y ponías al que quisieras en la línea dinástica, pues, que heredas el drono. Y esto está dando problemas bastante grandes porque lo habían nerfeado bastante, ya no había tantas reclamaciones, entonces la gente se está quejando bastante de los foros y lo han arreglado. Parece que dicen que era un bug, me sorprendí un poco, pero bueno. Correcciones de la traducción rusa, se ha arreglado que la tiranía se gane de las revocaciones por derecho cuando tienes una reclamación sobre un título en cuestión, ¿vale? Pues que vamos a obtener más tiranía. La facción de independencia ya no requiere que los defensores ocupen el dominio entero de los baseos rebeldes para empezar a tomar Warscore. Esto es importante también, se está quejando bastante gente de que se te revelaban vasallos y que empezabas a asediarles cosas y hasta que no tenías todo asediado de tu vasallo, no te empezaba a contar positivamente el Warscore, no empezabas a ganar Warscore pasivamente. Y esto, pues se está quejando también un montón de gente y parece que lo han corregido, así que mejor, que las guerras de independencia funcionen mejor. Y finalmente, los nombres de los personajes eslavos y germanos centrales habían sido eliminados accidentalmente, parece que han sido reintroducidos. Así que bueno, un parche muy ligerito como digo, pero bueno, este bug de las guerras de independencia era bastante importante y este otro de las doctrinas también era bastante importante, así que bueno, parece que lo han corregido, buenas noticias por ahí, ¿vale? Así que guay. Y vamos a dejar por aquí este vídeo también porque no hay mucho más que comentar.